Ojos negros y manos blancas Terciopelo en la piel, fuego en la mirada y en los labios flor de miel En el cielo un millón de estrellas, pero frente a mí Solamente ella sonriéndome al decir Es inútil insistir, no puede ser Devorar era como un amanecer Que en mis manos creí tener Y que se me escapó Devorar era un soplo de libertad Que mi alma intentó alcanzar Y que se evaporó Solo dijo mi amor no es libre Tengo que volver No te quedes triste Para mí también es cruel Por favor nos pueden ver Déjame ir Devorar era como un amanecer Que en mis manos creí tener Y que se me escapó Devorar era un soplo de libertad Que mi alma intentó alcanzar Que mi alma intentó alcanzar Y que se evaporó Devorar era como un amanecer Que en mis manos creí tener Que en mis manos creí tener Y que se me escapó Devorar era un soplo de libertad Que mi alma intentó alcanzar Que mi alma intentó alcanzar Y que se evaporó ¡Gracias! ¡Gracias!